¡Dónde está el clube deportivo para ellos! ¡Dónde está la gente de Locas! ¡Arriba los bandidos! ¡Cómo se vuelve a pechino! ¡Chullo! 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 ¿Dónde está la gente de Yurkukí? ¡Para juegues cinco flores! ¡Centimiento! ¿Dónde está la gente de Pesinos? ¡Dónde está el clube deportivo para ellos! 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 ¿Dónde están las mujeres solteras? Con cinco hijos, a los solteros. ¡Súbalamos! ¡Pisodina, pisodina! ¡Súbal! ¡Súbal! ¡Súbala, te trago! ¡Súbala, caña de la huachaca! 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 ¿Dónde está la mujer? ¡Madre soltera! ¡Malos arriba! ¡El caballero se hace cargo! ¡El veinticinero! ¿Dónde está la gente de loca? ¡Arriba loca! ¡Arriba los padrinos! ¡Vamos, vayas, pecillos! ¡Chuya patita, chuya! ¡Chuya patita, chuya! ¡Chuya patita, chuya! ¡Chuya patita, chuya! ¡Vamos! ¡Vamos, vayas! ¡Vada, madrino, chuya patita! ¡Vada, madrino, chuya patita! ¡Vaya, madrino! ¡Sacando los bajos sonidos! ¡Madrino, madrino, madrino, madrino! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!